Este sábado en Mujer de Hoy en la sección Moda conocerás las últimas tendencias en marca caleña. En Salud te mostraremos la última tecnología dental que brinda excelentes resultados. Y por último en nuestras noticias del mundo, Bangalore en la India continúa llevando a cabo protestas en contra de los abusos sexuales. A las 5 de la tarde no te pierdas el espacio hecho para ti.